La Armada de Colombia, en una operación conjunta con la Fuerza Aérea Colombiana, realizó la incautación de 454 kilogramos de clorhidrato de cocaína y 200 gramos de marihuana, en el área general del municipio de Tumaco, Nariño, que eran transportados por cuatro sujetos a bordo de una embarcación tipo Flippair, la cual había sido modificada con un doble fondo. Información de inteligencia naval había guiado a las unidades marítimas de la Fuerza Naval del Pacífico, hasta el área donde se encontraba la lancha, cuya detección fue apoyada por el Comando Aéreo de Combate NO-7 con una aeronave SR-560 como plataforma de seguimiento. Persecución Durante la persecución marítima y aérea, los cuatro sujetos de la lancha lanzaron al mar varias canecas de combustible, para ganar velocidad en su huida, sin éxito alguno. La embarcación fue interceptada por las unidades de guardacostas de la Armada de Colombia a unas 60 millas náuticas del municipio de Tumaco. El personal militar procedió a recuperar el combustible del agua para evitar la contaminación y trasladó al puerto a los sujetos. 2. Inspección En las instalaciones de la estación de Tumaco, la lancha fue inspeccionada, encontrando el doble fondo con los kilogramos de clorhidrato de cocaína y 200 gramos de marihuana. Este alcaloide en el mercado ilegal internacional tendría un costo aproximado de 15 millones de dólares, por lo que el golpe a las estructuras narcotraficantes fue significativo. Recorrido en lo corrido del año, la Fuerza Naval del Pacífico ha incautado cerca de 12 toneladas de clorhidrato de cocaína y más de 3 toneladas de marihuana, evitando que alrededor de 385 millones de dólares ingresaran a las organizaciones ilegales que delinquen en La región, la Armada en el Pacífico colombiano fortalecerá su ofensiva en contra de las organizaciones narcotraficantes que delinquen en la jurisdicción e invita a la comunidad a denunciar cualquier actividad ilícita o sospechosa a las líneas gratuitas 146 y 147. ¡Gracias!